¡Suscríbete al canal! La verdad es que estas ideas son súper fáciles de hacer y lo mejor de todo es que se ven muy muy bonitas, así que si tú quieres aprender a hacer estas tarjetas sigue viendo este video. La idea número uno es súper bonita y la verdad es que está muy muy fácil, vas a necesitar alguna hoja tamaño carta que tengas, yo tengo esta que me encanta porque ya tiene diseñitos de cadaveras, pero tú puedes utilizar la que quieras. La vas a doblar a la mitad y lo que vas a hacer ahora es cortar por ese doblez que se acaba de hacer. Una vez que ya tengas esta mitad la vamos a volver a doblar, en este caso yo quiero que los diseños queden por la parte de afuera, pero también se ve bonito si quedan por la parte de adentro. Ahora lo que voy a hacer es como cortar la silueta de una calavera, aquí yo solo estoy usando la cabeza, pero puedes utilizar el cuerpo completo. Con un marcador dorado estoy haciendo todo el diseño que va a llevar su cara. Te recuerdo que aquí es súper importante que hagas muchas decoraciones en su cara, porque así es como son las catrinas mexicanas, la verdad es que entre más decoraciones sean, se ve mucho mucho mejor. Ya para terminar lo único que tienes que hacer es pegar la calaverita en la hoja que habíamos cortado y eso es todo, ya está lista tu tarjetita. Esta es la idea número 2 y la verdad es que esta también está muy muy padre. Bueno, lo primero que tienes que hacer es dibujar tu calaverita en una hoja blanca. Aquí solo preocúpate por los rasgos que realmente hacen que resalte tu calaverita. Ya después vamos a hacer todos los detalles. Aquí solo preocúpate por el contorno y los dientes. Todo lo demás lo podemos arreglar después. Una vez que ya la tengas tienes que recortarla. Lo que vamos a hacer ahora es pintarla con lo que tú tengas. Si tú tienes colores, crayolas, pintura acrílica, con eso. En este caso yo estoy usando marcadores permanentes, pero te digo que es con lo que tú quieras. Aquí lo más importante es que lo decores con muchos, muchos colores. Aquí una recomendación es que la boca y los dientes salen con un marcador negro. En realidad puede ser cualquiera, pero creo que se vería mucho mejor si es un marcador negro. Lo que vamos a hacer ahora es cortar por esa línea de la boca. Después le vamos a pegar una tira de papel del mismo ancho de la boca. Una en cada extremo para que se vea algo parecido a lo que yo tengo aquí. Yo estoy usando silicón frío, pero puedes utilizar pegamento en barra. Ahora lo vas a doblar así como yo lo estoy haciendo. De esta manera lograremos que la boca quede como antes de que la recortáramos. Y listo, eso es todo. Ya tienes lista tu tarjeta. La verdad es que se ve súper, súper bonita. La idea número 13 me hace como muy tierna y la verdad es que está muy, muy fácil. Vamos a empezar utilizando una hoja negra. Esta también vamos a necesitar solamente la mitad de una hoja. Y la vamos a doblar así como yo lo estoy haciendo. Procura que los lados se unan, que una parte quede arriba de la otra. Y vamos a marcar esos dobleces. Ahora en la parte de aquí vamos a empezar a dibujar lo que serían las alas del murciélago. Después su cabeza y por último el otro brazo. Después todo esto lo tienes que recortar para que te quede algo parecido a lo que yo tengo aquí. Cuando ya lo tengas con pintura o con corrector vamos a empezar a hacerle los detalles. En este caso primero sus orejitas y después vamos a empezar con sus ojitos y sus colmillos. Ya para terminar lo que hice fue pegarle este trocito de papel blanco para que aquí sea donde tú le puedas escribir lo que quieras. Esta tarjeta es la última idea pero ¡guau! Siento que se ve súper súper bonita y no sabes lo fácil que es. Vamos a empezar utilizando la mitad de una hoja y la vamos a doblar así como yo la estoy haciendo. Básicamente estoy utilizando sólo la mitad de este trocito de hoja que tengo. Al abrirlo va a quedar algo como está aquí. Y ahora con otro trocito de hoja voy a doblarlo de esta manera y lo voy a cortar por esta línea que se marca al doblar la hoja. Ahora voy a empezar a hacer como triangulitos. Aquí doblo, sobre este doblez me guío para doblar otra vez y de ahí hacer otro triangulito y así hasta terminar. Cuando ya está en tus dobleces lo que sigue ahora es desdoblar todo para volver a doblar así como yo lo estoy haciendo. No es tan difícil, sólo pon mucha atención en cómo lo estoy haciendo yo para que esto quede como la boca de tu monstruo. ¿Ok? Va a ir quedando algo así. Luego esto lo doblamos hacia adentro y la otra mitad hacia afuera y así va. En serio, es muy muy fácil. Este trocito que sobra aquí yo lo voy a recortar. Una vez que te queda así yo voy a pegar este trocito de papel blanco para que resalte y aquí es donde tú le puedes escribir lo que tú quieras. Vuelves a doblar como ya estaba y ahora lo que vamos a hacer es pegarlo en el trocito de hoja que doblamos al principio. Una vez que te haya quedado así lo que sigue ahora es dibujarle sus ojitos. Yo aquí estoy usando corrector y una vez que sé que esto que es todo lo blanco voy a utilizar un poquito de marcador negro para que estos ojitos se vean mucho más bonitos. Una vez que hagas esto tu tarjeta estará terminada. La verdad es que se ve súper súper bonita. Estas son las cuatro tarjetas que yo te enseñé a hacer. Todas son muy bonitas y muy diferentes dependiendo qué es lo que tú quieras. Brendipers hasta aquí el video de hoy. Ustedes en los comentarios díganme cuál de todas estas ideas fue su favorita. La verdad es que las que más me gustaron a mí fue la idea número dos y la número cuatro. Y pues nada yo me despido no sin antes decirles que los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!